Regresamos al Ministerio de Agricultura porque continúan llegando los líderes de las Dignidades Campesinas para participar de la reunión con el Gobierno Nacional, que a esta hora avanza a puerta cerrada. Ricardo, los saludo nuevamente y adelante con la información. César, estoy ponchado para el canal 1. Ricardo. Carolina, en estos momentos, César Pachón y los representantes de las Dignidades ingresan a la reunión con el Ministro de Agricultura. César, buenos días. Y cuéntenos, bueno, cuáles son las exigencias para levantar el paro 1. No, pues todo lo harán las conversaciones. Esperamos que haya cumplimiento a los cuatro temas gruesos. En el tema de insumos, créditos, en el tema de medio ambiente, en el tema de importaciones, que solucione esos temas y que no todo es dinero. Necesitamos la voluntad política del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos. César, y una cosita más. Hay quienes dicen que usted, digamos, no representa a los campesinos y hay algunas voces y algunos boletines y comunicados donde dicen que hay sectores que no están de acuerdo con este paro. No, es un grupo que orquestó el nuevo ministro del Interior para delegitimarnos, hacernos una campaña sucia en cabeza de un coronel retirado del Ejército, un exconcejal de Bogotá. Pero por eso le hemos pedido y le seguiremos pidiendo respeto al proceso, a las personas que firmamos el acta, que hemos venido trabajando y que no nos hagan esas jugadas sucias de parte del Gobierno. Gracias. Muchas gracias. Carolina, pues sí es la información que tenemos en este momento desde el Ministerio de Agricultura, donde inicia la reunión con los voceros de las dignidades campesinas junto al ministro de Agricultura. Gracias. Ricardo, vuelvo con usted más adelante. El representante del Gremio de los Transportadores también se sumó al diálogo con el Gobierno Nacional. Confirmó que varios transportadores ya se unieron al paro para exigir una reducción en el precio del combustible. Representantes de la Confederación Colombiana de Transportadores a su llegada al Ministerio de Agricultura aseguraron que van a exigir al Gobierno Nacional que respete el fallo de la Corte en lo que tiene que ver con la reducción del precio del combustible. Vamos a reiterar nuestra posición muy respetuosa respecto a que nos basamos en la sentencia de la Corte Constitucional donde ordena eliminar el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles, el cual representa para todos los colombianos un promedio entre 2.000 y 2.100 pesos por galón. Jorge Ignacio García reiteró que vienen haciendo esta exigencia desde el año 2008 y hasta el momento el Gobierno Nacional no le ha cumplido. En Noticias del Mundo, luego de las sanciones que Estados Unidos impuso a Rusia tras sus actuaciones en la confrontación que sostiene con Ucrania, el Gobierno de Vladimir Putin anunció que su Armada avanza en una flota submarina para que tenga supremacía en combate ante una posible confrontación bélica. Luego de las sanciones impuestas por la Casa Blanca, la Armada rusa anunció que en el Centro de Investigaciones de Krylov en San Petersburgo inició las investigaciones para que la flota de submarinos de este país tenga supremacía en combate, ya que serán los primeros en el mundo capaces de disparar torpedos mientras realizan maniobras para evadir los proyectiles enemigos. El gobierno estadounidense impuso sanciones a siete funcionarios del gobierno ruso y 17 empresas vinculadas al presidente de este país. Además, Estados Unidos negará cualquier solicitud de artículos de alta tecnología que puedan contribuir a la capacitación de militares rusos. La Unión Europea ha decidido añadir 15 nombres adicionales a la lista a las personas que tendrán medidas restrictivas. Estas son las personas que son responsables de las acciones en contra de la integridad territorial, la independencia y la soberanía de Ucrania. Ahora estas personas son blancos de la congelación de activos y la prohibición de viajar a los 28 países miembros de la Unión Europea. Esta es la tercera ronda de sanciones que imponen Estados Unidos y la Unión Europea a Rusia por la intervención en la crisis que vive Ucrania.